Toma Aydis, la dejo en tus manos para que la cantes muy bien. Bendiciones Aydis. Gracias Jenny. Estamos listos, concéntrate, piensa en la patria. Grabando. Te saludo, Panamá. Te saludo, Panamá. Yo te cuide, patria querida. Él te hizo ver, pequeñita, ya la ves, la hermosa patria mía. Él te hizo ver, pequeñita, ya la ves, la hermosa patria mía. Tú eres cielo y mar, y la tierra de mis alegrías. Más el aire que respiro, más en vez, tanto así que eres mi vida. Más el aire que respiro, más en vez, tanto así que eres mi vida. Te saludo, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Yo te quiero, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Es el suelo que acaricia las plantas de mis pies. Es el mismo patria mía que me diste al nacer. El que sostiene mis sueños y me enamora también. El que sostiene mis sueños y me enamora también. Te saludo, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Yo te quiero, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Con amor, tierra querida, mucho siento tus pasiones. Junto a ti, yo gozo y lloro. Tus alegres y dolores. Con amor, tierra querida, mucho siento tus pasiones. Junto a ti, yo gozo y lloro. Tus alegres y dolores. Te saludo, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Yo te quiero, Panamá. Te doy mi canto de amor. En este aniversario, te deseo lo mejor. Te saludo, Panamá. Te doy mi canto de amor. Terminamos. Terminamos, Heidi. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.